Bueno señores, como le adelantaba hace un momentito, un grupo de haitianos allá en la frontera desarmó e hirió a un soldado dominicano, así como usted lo oye, le llevaron el arma y lo hirieron un grupo de haitianos, esto pasó en la zona de Elías Piña, lamentablemente esta acción crea indignación en esa parte del país, dice el informe que nos llega desde allá que un grupo de seis haitianos atacó a un soldado dominicano en la comunidad Calimete en Elías Piña y le robó un fusil M16 luego de herir al soldado con armas blancas, los seis haitianos interceptaron al militar dominicano y lo atacaron a machetazo robándole su arma larga de reglamento, el motor en el que se movilizaba y el escaso dinero que llevaba el soldado, lo dejaron herido y amarrado pero fue encontrado por lugareños que lo llevaron al hospital, el soldado herido fue identificado como el cabo del ejército Juan Miguel Figuereo de 28 años quien fue detenido o atendido en el hospital de la zona. Al momento de ser atacado el cabo Figueroa estaba de servicio en el puesto de Calimete. En el puesto de Calimete ahí estaba el cabo y eso es en el municipio de Hondo Valle de la provincia Elías Piña según las informaciones que nos llegan desde allá. Se confirmó que el fusil fue recuperado posteriormente luego de que el ejército desplegara un amplio operativo de seguridad en toda la provincia Elías Piña. Esperemos, esperemos que la gente del ejército dé la información de este caso y que explique lo que está pasando y que explique si ya apresaron, si ya agarraron a esos seis haitianos que cometieron esta barbaridad allá en esa comunidad de Hondo Valle en la provincia Elías Piña. Hay que estar preparado para ver casos como este y hay que estar muy atento para evitar que pasen tragedia. Seguimos con más.